Para 1.04 Fundamentalmente por la labor de Freddy Asiel Hacia adelante Manduley limpio Fildea bonito en el bajo incómodo Levantó Borrero y helado De excelente jugada Del torpedero Naranja Complementada por Ariel Borrero en primera Rápido se fue el cuarto de 1, 2 y 3 Todo por el cuadro 3 vinieron, 3 se fueron 3 entradas y media en el Sandino Elefantes y Naranjas 1 Cuando me conocí Que bajo es la más de coco Tu cuerpo va a mirar